Escúcheme bien, porque esto no se lo voy a volver a repetir. Le juro, mirándola la cara y por la memoria de mi mamá, así pasen cien años, yo jamás me voy a casar con un hombre, papá. Yo hace muchos años que dije de ser una niña, papá. Yo soy una mujer. Ay, yo la amo. ¡Sállate! ¿Cómo es posible que el amor de dos personas pueda provocarte tu daño? Si uno pudiera escoger a quién amar, ¿qué le diría a este tipo de amor? El amor existe o el amor no existe. El amor llega. Uno tiene que tener la actividad. Estarías ahí el coraje para ver el otro. Y su amor, el amor, él no se veía. El amor, él no es. El amor, y su amor, él no es. Yo lo único que quiero es a ti Yo, yo no quiero tener que ser Por todas las cosas que no quiero Me puso tanto miedo Puedo amar a una mujer que se acuesta conmigo Y después hace lo mismo con su marido Nosotras vamos a estar mejor si estamos separadas Yo soy solo una mujer que está enamorada hasta lo más profundo de su corazón